No iba a dejar pasar la oportunidad. Alves, con el balón para Messi, Lionel, dentro del área. Juan con la cara, otra vez Lionel. Centro, gol, Rondón. Apareció y le dijo que sí al balón. En un gran pase de Lionel Messi. 5 a 6 se acercan los Masters de Ging. Yo te dije. Están buscando y que cuando pasa la pelota por Messi, es donde está la claridad. Después del pelotazo que le metió a Juan en la cara, alza la vista otra vez y dice no. Ahora sí va bien. Bueno, hasta que Amarolfo no sabía dónde iba la pelota. A la cabeza del venezolano. Qué bien remata, gran técnica en el remate con la cabeza. Imposible de atajar para...